Bueno, habéis visto que no hay ni una nube, ¿no? Hoy no hice el momento Pero ya es tuve En la noche más clara que esto en mi vida Como tiene que ser Nos damos un paseo, corremos por las calles Un poco deja de ir ahora que no hay nadie No quiero dormir, no quiero dormir Algunos no lo entienden y pegan a la gente Ni por los tejados, alguien ha asaltado No dormirá más, ya no dormirá más Y por las noches haremos dos de siempre Porque nos gusta y porque nos divierte Ella se ha desmayado, trabaja demasiado Tiene mucha prisa y quiere llegar lejos No puede dormir, no puede dormir Él dijo que se iba y está aquí todavía Una noche entera hablando de lo mismo No sabe dormir, no sabe dormir Y por las noches haremos dos de siempre Porque nos gusta y porque nos divierte Dijo, Álcula, Cuánto��� se tiene la energía No sabe dormir, no sabe dormir, no sabe dormir Que la nombre de yo Ella se ha desmayado, no sabe dormir Bueno, pues aquí ya hay que ver para dónde está el desvío. Aquí están las zetas, entonces la aguja gustava antes esa de ahí. Aquí hay que coger ya el desvío para el collado de la canalona, que yo creo que va a ser por ahí arriba. ¿Veis? Está el camino por ahí, que hay como un muro, va en horizontal y ya pasa por debajo de la aguja, hacia el collado. Porque esa otra canal que hay allí parece practicable, va así como muy evidente, pero no está pisada en nada, así que va a ser por ahí arriba. ¿Qué os parece? ¿Y dónde dices que vamos a subir? Vamos a subir a la peña del Chisqueiro. Ah, no, a la peña del Camunal, ¿no? Exactamente. Ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Me impone esta cámara La pregunta era que nos perdieron las incomodidades del lugar Se está moviendo la cámara y la sopa sobre todo